Vendame más De esos besitos ricos que me das Que me acaloran y hacen que la ropa esté de más Si ya la nota se nos nota La noche está pa' hacer el amor como está Así que prendemos uno después del desayuno Para hacernos de todo Nos comemos los dos Pa' bajar el estrés Volvo echamos tres Y cuatro el número en el que te quiero poner Deja de sorprender Te traje wish y te gusta aprender Ya estás caliente, lo puedo ver Y eso que no quería La noche está pa' ver, ella quería Deja de sorprender Te traje wish y te gusta aprender Está caliente, lo puedo ver Y eso que no quería La noche está pa' ver, ella quería Ella quería que la amarrara y le vendara los ojos No se pone brazo Si el perro si se pone se lo aflojo Donde apunto pongo la bala Ni miro en infrarrojo A ti yo te tengo en la mira y a tu amiga en remojo Me deben una, de la palmen se ve pa' la laguna Me avisan cuando quieran que la reúna Se montan en tribuna Que quiera ser mi cómplice pa' toda mi loquera Me pregunto si hay alguna Dijo que era la primera vez Que ella no era así Seduciéndome Con su carita de yo no fui Siempre le da con mamar Si me toca conducir Ella lo que quiere es chingale Ella no cree en el free and kill En su perfil puso que estaba soltera Por fin yo con ponérselo los ojos le torcí Mami, ya ellos tienen que darme miles largos por fin El destino es secreto, no te voy a decir Déjate sorprender Te traje wish si te gusta aprender Está caliente y lo puedo ver Y eso que no quería La noche está pa' que ella quería Déjate sorprender Te traje wish si te gusta aprender Ya está caliente y lo puedo ver Y eso que no quería La noche está pa' que ella quería De ella queme así, de nubame así, desde que sentí No sabes cuántas canciones que escribí pensando en ti Quiero que hagamos el sexo en la beach, todo free Me muevo tan rico este venido dentro de mí Como yo te como, no te vas como otra guacha Y así combinamos la sofá y tiramos facha Mucho sexo negro en la playa Me voy a mojar así que tira la toalla Mmm, 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 mmm Te miro a los ojos mientras te la tengo amando Mmm, 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 mmm Me pone mojadita a saber que te está gustando El agua aquí, my towers, y avión de drums El junto de tus sueños mi amor Ahí, te va gustando ahí ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Cómo vas ahí? ¿Qué? ¿Cómo vas ahí? ¿Cómo vas ahí? ¿Cómo vas ahí? ¿Cómo vas aquí? Sin visaje en el aeropuerto Que esto lo vamos a coronar, ¿listo? Nos fuimos Con toda, vamos con toda Sin visaje pues Sin visaje pues ¿Cómo vas? ¿Cómo vas ahí?